¡Hola, kneeders y tejedoras! Mi nombre es Marianela y este es un podcast de tejido. Me podéis encontrar en Instagram como marianelagalo y este podcast es para aprender un poquito y enseñaros mis cosas. ¿Queréis que os acompañe un ratito? Pues afilar agujas y allá vamos. Bien, pues ahora lo primero que voy a hacer es corregir algunos fallos que cometí en el episodio piloto. En primer lugar, bueno, corregir y explicar un poquito más porque hay gente que no que no me entendió muchas cosas, muchos términos o cosas que hablé de internet y eso. Extenderme, primero, las cosas que hago. Por ejemplo, patchwork. Patchwork, algunas no lo sabéis, pero el arte de unir telas de colores para hacer mantas, hacer bolsos, hacer de todo. Por ejemplo, hice este bolsito que fue lo primero que hice en patchwork con retales de restos de mis compañeras que íbamos dejando y aquí es donde meto mis tijeras de todo para la tela, para el punto, las de precisión y algún boli y así las tengo muy ordenadas. Yo soy fanática de las tijeras, me encantan. Así que si tenía algo que regalarme, esto es algo que me encanta y así lo relleno más. Esto también lo hice que se hace con aplicación que es una muñeca muy famosa que se llama Subboni y aquí meto mis agujas de ganchillo. Vas buenísima por la vida con tu bolsito hecho por ti. De aplicación. También con trocitos de telas que tenía. Costura. Pues costura así con una chica muy agradable, muy simpática, que me encanta, que se llama Nayran Kitty. Pondré aquí abajo su enlace y de ella, por ejemplo, he hecho esto, un bolsito para meter la kinder o algún libro o alguna explicación. Las doblo por la mitad y las meto ahí en una fundita de plástico y también queda súper guay. Después las bolsas de proyectos, por ejemplo esta, que también la hice en una explicación de ella, en forma de talega. Tú metes tu proyecto, lo cierras así tan fácil y lo llevas a donde quieras. Yo lo suelo enganchar en el bolso de en el carro del niño. Esto de costura. Y ahora, otra cosa que hago mucho también es el scrapbooking. El scrapbooking dice... No tengo ni idea qué es eso, Marianela, explícamelo un poco. Pues scrapbooking es el arte de hacer álbumes, recortes y todo, pero en vez de con telas, con papeles. Sí, yo soy un basurero, yo reciclo todo. Por ejemplo, hice este álbum con fotos de Estados Unidos, porque mi marido es americano, norteamericano, y pues con todas las fotos que hice de la naturaleza de allí, que me encantó, que fue en el 2013. Sí, en el 2013. Y pues vas cogiendo hojas o vas sacando de aquí para poder escribir tajas y cosas. Bueno, pues esto es scrapbooking. El arte de hacer álbumes o decoración de marcos o todo lo que es el papel en las mitas, porque no va a hacer algo para la interferie, sino todo lo que sea decoración o recuerdos que tenga, o entradas, o guardar lo que sea, y después poner la foto y la entrada. Hay gente que no lo entiende, pero yo lo hago desde hace mucho tiempo. Otro fallo que cometí, que hay gente que dice, ¿qué cara tiene? Pues no me importa decir que tengo 35 años. No 34, como dije. No sé por qué me salió el 4. Y después otra cosita que quiero explicar así rápido es la plataforma internacional que se llama Ravelry. Es una plataforma de todo el mundo en internet que te metes, te inscribes y tienes tu perfil, puedes meter tu lana, es todo de punto y ganchillo. Ya como dije la otra vez, es increíble. Este mundo es increíble porque ves que todo el mundo está a una y hay diseñadoras famosas y puedes ver hebras de todo el mundo y coges ideas y ves la combinación de colores que hace la gente. Y yo, si no tenéis un perfil de Ravelry, os lo recomiendo porque es gratuito. Y también podéis buscar a gente, es como una red social, también hay grupos, hay hilos, hay cales. Bueno, cal es cuando un grupo de personas hacen el mismo patrón juntas. Entonces tú vas viendo si tienes dudas o te vas preguntando, oye, ¿por dónde vas? O te reúnes físicamente y haces el mismo patrón. Y es algo muy bonito. Bueno, pues una vez que os he hablado de Ravelry, os voy a explicar un poquito sobre algo muy, 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 muy básico, pero es necesario para que mis amigas se enteren y a ver si las explico un poquito y empiezan a tejer. Bueno, pues verás, explicaros. Tipos de abujas. Están las largas o sobaqueras, que son las que hemos visto toda la vida en las abuelas. Y yo utilizo las gordas estas sobre todo porque me duelen menos las manos con estas, si son grandes. Y después están las cortas que van con un cable, que ya os voy a ir contando por qué. Sí, por qué esto. Bueno, ahora, la nomenclatura inglesa. Vamos a evolucionar. Vamos a ver. Es otra cosa que me habéis dicho. ¿Qué pasa? ¿Que estamos nosotros aquí en la prehistoria? Pues sí. ¿Por qué? Vosotras pensad. ¿Por qué están más evolucionadas las nórdicas? Porque no tienen ni baresitos, ni solitos, ni playitas, ni grupos de amigos callejeros, que estamos todos los días en la calle. Entonces, las pobres mías, ¿qué están? Pues en su casa tejiendo. Pues a la fuerza han tenido que evolucionar. A la fuerza. Entonces, os voy a explicar un poquito su nomenclatura porque es lo que usa ya prácticamente... Un momento que se me va a caer la tabla. Prácticamente lo usa todo el mundo. Hasta diseñadores hispanohablantes utilizan esa nomenclatura para explicar sus patrones. Porque es tan fácil de entender que tú lo ves y lo sabes. Sabes lo que está, como dije, en el episodio anterior. Entonces, os voy a explicar un poquito para introducir tiros. Y buscáis en internet tutoriales de cómo se hace y os ponéis. Os ponéis a probar. Compráis una aguja, medio, alarga o corta y os ponéis. Porque no es todo ver la tele ni de cervecita. Que también tenemos que estar tranquilitas en el sofá. Que somos unas callejeras. Bueno, K. K es knit, como mi podcast. Knit. Knit es tejer del derecho. ¿Vale? Lo buscáis. Y P. P es pur. Tejer del revés. Esto y esto es hacer punto. No hay más. Lo que viene después es... Hacer esto es combinado de otra forma. Así que no tenéis excusa. Uno y dos. Tejer del derecho. Pues tejer del derecho se hace esto. ¿Vale? Lo buscáis. Es muy fácil. Esto es un arrepentimiento. Yo le digo arrepentimiento cuando empiezas algo y lo dejas y no lo vas a hacer nunca jamás. Te arrepientes. Ah, hay otra cosa ya que estoy ya con esto. Para dejar los puntos en espera para los más avanzados. Me explicaron una cosa muy chula. Unas amigas de mi mamá. Que utilizamos tanza. Hilo dental. Porque es algo que no se rompe y así no te fastidia los puntos. No pierdes los puntos. De ninguna forma. Esto es súper duro. En vez de utilizar una lana que se te puede romper y ya pierdes los puntos y tienes que montarla otra vez. Pues para los que no sepáis, tanza o hilo dental. ¿Vale? Y el revés se hace el punto jersey. Que el punto jersey es como de camiseta. A ver. Esto. ¿Veis? Se hace como una espiguita. Me lo vais a buscar. ¿Vale? Que quiero tener más compañía y más, más, más gente. Más gente, más gente, más gente. A ver. Ah. Las nórdicas. No son más inteligentes. Sino que están más aburridas. Están que no pueden salir con la nieve que les lleva aquí. Así que no me digáis. Es que estamos en la prehistoria. No. Es que tenemos otro tipo de vida. Que no es hacer punto en casa. Y entonces nos hemos evolucionado. Nos hemos quedado ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Ah. Coger la aguja. También vais a ver vídeos muy disparos. Que si ponen la hebra en la derecha. Que si ponen la hebra en la izquierda. Que si hacen así. Que si hacen así. Otra forma de coger la hebra es o en la derecha. Que es la forma inglesa. Es algo raro. Porque tú dices. Si mi abuela la coge por la derecha. ¿Cómo va a ser inglesa? Pues lo que hemos hecho toda la vida. Se llama forma inglesa. De tejer. Y si la coges con la izquierda. Se teje de otra forma diferente. Se llama forma continental. Así que. Tenéis que ir probando. Que es lo que es más cómodo para vosotras. Eso sí que es. Pienso que es cada persona. Cada persona. Que lo hace de una forma. O de otra. Porque a mí me gusta más así. Porque a mí sí me duele menos la mano. Porque. Yo tejo de las dos formas. Depende. Lo que estoy haciendo ahora. Es con agujas gordas. Entonces. Me es más fácil hacer el revés. Con la derecha. Porque me duele menos la mano. Hacer el revés con la derecha. Es mucho más lento para mí. Pero. Cuando ya llevo un ratito. Pues. Digo. Venga. Voy a cambiar la hebra. A la mano derecha. Otra cosa que os quiero decir. Muy importante. Esto es un podcast. Primitivamente. El podcast. Es. Solo. Como programas de radio. Entonces. Tú te lo puedes descargar. Y lo puedes escuchar. Donde quieras. O lo puedes escuchar online. Pero. Se está haciendo. Se está convirtiendo también. Como en vídeos de YouTube. Supongo. He leído un poco. Pero al menos esto me lo invento yo. Supongo que es porque. Hacer un podcast. De tejido. Solo escuchándolo. Es muy difícil. Porque no se puede enseñar nada. Entonces. Utilizamos podcast. En YouTube. Para que tú puedas ver lo que está haciendo la chica. En inglés hay millones. Y le llaman así. Así que. Le estamos llamando también. En español. En español. Le estamos llamando también así. A ver. Otros podcast de tejidos que sigo. Los voy a poner más. Los voy a poner aquí abajo. Porque también los nombré así muy rápido. Son maravillosas. Son súper simpáticas. Y las recomiendo. Os pongo aquí abajo el enlace. Las hay con dos chicas. O. Están en diferentes países con videoconferencias. O una chica sola. Y. Y es muy. Lo que yo hago también. Que te dejo y las escucho. Como has dicho. Por lo tanto. Como es como un programa de radio. Pero visual. No es un vídeo de YouTube de 5 minutos. Ni de 2. Como los hay. Ni son planos muy muy rápidos. Sino que es algo tranquilo. Y para escuchar. Y para aprender. Y para ver. Cómo hacen las cosas. Las demás. ¿Vale? Que no es un vídeo de YouTube. Que no somos youtubers. De estas famosas que hacen. Planos así rápidos. ¿Vale? Y. Por ejemplo. En el episodio de piloto. También. Otra cosa que cometí un fallo. Fue. Que. Lo monté así. Uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Ni corté. Ni. Ni hice nada guay. Ni edité. No edité. Cero. Cero edición. Así que esta vez. Lo he hecho un poquito más. Con cabeza. Y a ver cómo me sale. Por favor. Granainas del universo. Eso del tonto y del listo. Tengo que corregir. Que era. Como una gracia. Que tenía un grupo. Que yo iba en Santa Fe. Que por cosas. Motivos familiares. De una y de otra. Pues se disolvió. Después pensando. Digo. ¿Por qué le decían tonto? Y es porque este tipo de punto. Se llama. Punto musgo. Punto Santa Clara. También lo podéis buscar. O punto bobo. Y se hace. Haciendo todo K. Todo derecho. Así que. Después pensando. Digo. Yo creo que tonto era. Porque es punto bobo. Y bobo. Es tonto. Y el otro. Que es el jersey. El punto revés. Pues le decían el listo. Como contraposición. Una vez aclarado esto. Quiero decir que. Vivo aquí. Me encanta Granada. Y me encanta. Vivir aquí. Y... Y ya está. Otra cosa muy importante. Que quiero enseñaros. A las que no sepáis. Porque también me lo habéis preguntado. Muchísima gente. Es. ¿Dónde está la campanita? La campanita para las notificaciones. De cuando subo un vídeo. Pues a ver. Tenéis que tener. Primero un correo de Gmail. Gmail. Tenéis el correo de Gmail. Entonces tenéis la opción de entrar a YouTube. Desde vuestro perfil. Con vuestro correo. Os sale arriba. Arriba os sale vuestro icono. Y podéis tener una lista de cosas que os gustan. O vuestros suscriptores. Lo podéis ver desde vuestro perfil. Pues bien. Cuando le das a suscribir. Aquí abajo en rojo. Cuando le das a suscribir. Tú le das. Me quiero suscribir. Porque quiero seguir a esta chica. Porque quiero alterarme de lo que sube. De lo que no sube. Creo que le pasa. Por mil cosas. Pues le das a suscribir. Y de una vez dada. Suscribir se pone. En vez de rojo. Se pone gris. Y al lado hay una campana. Pues tú pinchas la campana. Y entonces se ve la campana como con dos ondas. Como una ondita así. Y eso quiere decir que sonará. O que te llegará al móvil. O a tu ordenador. Te llegará una notificación. De que esa persona que te ha suscrito. Ha subido algo nuevo. ¿Vale? Bueno, pues con esto me despido. Siento haber cometido fallillos en el episodio piloto. Pero le hice como las locas. Diciendo ahora o nunca. Pero realmente estoy viendo que la segunda edición es más difícil. Es como tirarse en paracaídas. Que dicen que la segunda vez que te tiras cuesta más. Pues me ha costado un poquito ponerme. Pero aquí estoy en valentonada. Y pasando el rato agradable. Espero que os guste lo que. Todas las correcciones que he hecho. Y si no sabéis mucho sobre este mundo. Que os haya enseñado las palabras nuevas. Y las plataformas. Y todo eso. Y si queréis verme un poquito más. Pues le daré al siguiente podcast. Que hablo sobre lo que estoy tejiendo. Lo que me puse en mi boda. Y lo que quiero hacer en el futuro. Chao. Ah, me suscribí aquí abajo. Para seguir viéndome.